Eres mi refugio, tú llenas mi corazón con cantos de redención Cuando hay en mí temor, confiaré en ti Confiaré en ti Diga al débil fuerte soy En el nombre de Dios Eres mi refugio, tú llenas mi corazón con cantos de redención Cuando hay en mí temor No tengas miedo, no tienes por qué temer Solo ve a él, ve a él Abba, te necesito hoy Dame de tu aliento, Abba Dame de tu aliento, dame Dios Dame vida y libertad De tu aliento, dame Dios Aviva esta llama en mí Sana y cambia mi corazón A través de Mashiach Enseñame Dios En el santuario de tu aliento Dame Dios Llega a mí Llega a mí Voz de Dios Suavemente a mi corazón Háblame Dios Háblame Paname, palabra de Dios Restaura y sana Lléname de amor Insana y cambia mi corazón A través de Mashiach, enséñame Dios, en el santuario de tu aliento, dame Dios. De tu aliento, dame Dios, dame vida y libertad. De tu aliento, dame Dios, afiva esta llama en mí. Sana y cambia mi corazón, a través de Mashiach, enséñame Dios, en el santuario de tu aliento. Sana y cambia mi corazón, a través de Mashiach, enséñame Dios, en el santuario de tu aliento. Sana y cambia mi corazón, a través de Mashiach, enséñame Dios, en el santuario de tu aliento. Dame Dios, de tu aliento, dame Dios, dame tu aliento. Gracias. 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 Gracias.